Bien, y debido a la incertidumbre que hubo en su momento por la pandemia sobre si se realizaría la Feria de las Flores y si los silleteros tendrían alguna participación, pues algunos de ellos sembraron alimentos en lugar de flores. Ahora tratan de resolver cómo y con qué harán sus silletas. Conseguir la cantidad de flores y especies necesarias para realizar las silletas es uno de los retos que tienen hoy los silleteros de Santa Elena. Este año tenemos un reto importantísimo y grandísimo en poder conseguir la cantidad de flores que necesitamos para cada una de las silletas. Pensábamos que no iba a haber desfiles como tal, Feria de las Flores, debido al problema del COVID. Y decidimos, en mi caso, cambiamos el cultivo de flores. Yo en este momento tengo sembrado papa, alberja, maíz, fríjol. Debido a las restricciones por el COVID-19, los silleteros que importaban flores no podrán contar con ellas este año. Lo que vamos a extrañar y estamos extrañando ya en este momento es los visitantes. La gente que va a venir acá a Santa Elena, que venía a Santa Elena normalmente, a visitar nuestras fincas, nuestros negocios. Toda esa parte ya no se va a poder hacer, va a ser una parte totalmente cerrada. Por primera vez en 63 años, la feria será virtual y el desfile será de un solo kilómetro.